En los últimos dos años, Victoria Federica se ha afianzado como una de las influencers más destacadas en España. Su cuenta personal de Instagram cuenta con más de 247.000 seguidores. Allí, podemos ver todas las marcas para las que trabaja y los eventos a los que asiste. Victoria Federica, como cualquier joven de su edad, se dedica a actividades propias de su generación, como hacerse tatuajes. Las selecciones de la hija de la infanta Elena son pequeñas y minimalistas, pero llevan un significado muy especial. Uno de sus tatuajes consiste en tres puntos en la muñeca derecha, que representan a su padre, Jaime de Marichalar, su madre, la infanta Elena, y su hermano, Felipe Juan Froilán. En su otra mano, lleva tatuado un dibujo en honor a su abuela paterna, llamada Concepción. Además, Victoria Federica también ha plasmado en su piel la figura de su abuelo materno, el rey Juan Carlos I. Aunque no es visible, la influencer lo tiene tatuado en el tobillo y se trata del velero del emérito. Estos no son los únicos tatuajes que tiene Victoria Federica, ya que cuenta con otros que también tienen significado. Entre ellos se encuentran dos, una palabra en el cuello que significa respira y el contorno de la ciudad de Mallorca en el empeine. Se desconoce la opinión de su familia respecto a sus tatuajes, en particular la de su madre, pero se sabe que su bisabuelo se sentiría orgulloso, ya que él tenía dos dragones orientales tatuados en sus brazos.